Hey muy buenas youtube, aquí Soki comentando y os traigo este partido de competitivo Es la, bueno, los cuartos de final, la primera ronda de la Howpatchk Que jugamos como sabéis el fin de semana pasado y que perdimos en la final Y bueno, si os interesa ver uno de los mapas de la final de la Winner Bracket Esta sería pues la primera ronda de la Winner Bracket Tenéis en la descripción, supongo os dejaré, vale, ese mapa si no lo habéis visto Ya que está bastante emocionante Y bueno, buscar y destruir, creo que os gusta bastante que empiece a buscar y destruir de competitivo Por eso pues intentaré siempre que puedo algo de competitivo Y si es de buscar y destruir, pues mejor, ¿no? Así que siempre me comentáis que os gusta ver en plan situaciones de uno contra uno Y estrategias del equipo, ¿no? Y del enemigo también Así que bueno, aquí tenéis este gameplay Y pues venía a hablar hoy, a aprovechar un poquito, a hablar de... Hay mucha gente que me pregunta cómo empezar el tema de competitivo Y voy a dar unas pautas, ¿no? Quizás para que empecéis a intentar jugar a competitivo En primer lugar decir que, no sé si lo dije el otro día Pero el club grabó un tomar la bandera de la final en live De la final de la Winner Bracket, una de las finales que jugamos En live contra este mismo clan, contra Avengers Así que no sé si lo podré coger por ahí y traeroslo al canal Será igual que la otra vez, ¿vale? Es decir, no suelo estar a mi cámara Sino que estará en la cámara de todos los compañeros Al igual que hice con el otro BID Este también he dejado todas las rondas enteras Solo he cortado el entreacto, ¿vale? Para que, pues al ser un torneo algo importantillo Y son retos de algo de nivel Pues para que veáis también cómo juegan los compañeros y todo eso Ya que tampoco es que sea demasiado largo Ya que creo que acabamos ganando por Sistos o algo así, ¿no? Y bueno, también a nivel, como digo, particular Es una partida bastante buena Creo que es un 9-4, no está nada mal Y veréis que fundamentalmente en este gameplay Utilizo la MSMC para rushear Alguna vez me pongo la M8, pero muy poco Y bueno, yo en este mapa siempre Intento ir hacia B Como veis, tira mucha mierda ahí en esta zona Así que lo mejor es intentar esconder hasta que suelten todo Y luego ya pues poder avanzar, ¿no? Y defender, pues básicamente es lo mismo Intentar aguantar este mapa La verdad es que con las reglas de deserto es bastante más jugable Porque sabéis que se puede poner el sistema Trophy Te puedes poner el chaleco Te puedes poner la máscara táctica Entonces no te obliga a hacer esas cosas, ¿no? Puedes ir un poquito más a saco Y a mí es lo que por lo menos me gusta Entonces no sé si, como os dije Acabarán poniendo las normas al final de la Final Cup Yo creo que sí van a poner las normas de deserto Lo que sí han hecho ya es para la Final Cup poner el DSR El francotirador Y pues por ejemplo para este mapa quizás no es que sea súper útil Sí que hay algún sitio en B que puede ser bastante útil Pero mapas como por ejemplo Raid Pues es un arma que es muy muy útil Para despejar zonas, despejar Helich Y que yo pues particularmente me gusta mucho utilizar el DSR Y que seguramente si lo pueden, o si lo dejan ponerlo Me lo voy a poner, evidentemente Sobre todo para buscar, es que más que nada es para buscar destruir No tiene ninguna otra utilidad En tomar la bandera no te vas a poner con un DSR Y en punto caliente menos todavía, ¿no? Ya que es un modo todavía más a saco Y bueno, voy a empezar a hablar un poquito de eso Bueno, aparte sabéis que seguramente mañana grabe la dual con Sdow ¿Vale? Con uno de los jugadores de competitivo con más experiencia a nivel internacional Así que bueno, también pues como os dije un poquito Para que conozcáis su canal Ya que pues trae gameplays de competitivo de un nivel mayor al mío Y pues es un gran jugador aparte Y pues os comentaremos también un poquito de eso Más en profundidad de cómo empezar a jugar competitivo Yo más que nada hoy os voy a dar un poquito de unas pautas ¿Vale? Os voy a dar una explicación un poquito por encima sobre cómo sería el tema Ya que mucha gente me lo pregunta, ¿no? Ya lo dije una vez, pero bueno, os lo vuelvo a repetir Si no queréis tomarlo de manera seria Y queréis empezar a introduciros un poquito en esto del competitivo Lo mejor es que juguéis modo liga, ¿vale? Y no es recomendable que lo hagáis solos Tenéis que intentar reunir por lo menos tres personas más, ¿vale? Es decir, intentar ser cuatro y jugar ahí en liga O como mínimo tres, ¿vale? Pero es que siempre tenéis que intentar jugar en equipo El competitivo fundamentalmente se trata aparte del nivel individual Es la compenetración con tu equipo Y si empecéis a jugar solos competitivo Pues sí que os podéis adaptar a diferentes cosas Os podéis adaptar a diferentes modos, mapas Cómo juega la gente y todo eso Pero no es lo mismo Porque luego si por lo que es encontréis un equipo O convencéis a vuestros amigos para que jueguen competitivo Tú vas a estar mucho más adelantado que ellos Y te vas a tener que retrasar a su nivel Y vas a tener un tiempo perdido, por así decirlo Lo mejor es que intentes practicar cuanto antes como equipo Y si por lo que buscáis entrar en algún club o alguna squad Lo que tenéis que hacer es también intentar jugar con algún equipo Aunque sea de pick-up, ¿vale? Aunque no sean vuestros amigos Sino que intentar mejorar a vuestra bola un poquito Y luego pues intentar hacer las pruebas en algún equipo O intentar contactar con algún club Para que, pues eso, os hagan las pruebas Y podáis intentar entrar, ¿no? Entonces, bueno, yo ya os digo Lo recomiendo es que juguéis modo liga Es lo más parecido a las normas del VP que hay ahora Y a las normas de deserto Serían las normas de MLG, del CODXP Y, pues, si conseguís entrar en una liga bastante alta Que es lo que me preguntaba alguien en el vídeo de ayer Pues incluso podéis encontraros con algunos jugadores de Giants O, bueno, X-Pain O algún jugador de Impact Bueno, de Fariko Impact Entonces, bueno, que... Saber eso, ¿no? Que también ese tipo de jugadores Juegan a esos modos de juego, a modo liga Y que ellos están en divisiones muy altas Que quizás por eso no los encontráis Porque están en una división de maestros Si no me equivoco, bastante alta Entonces, bueno, si sois afortunados Pues podréis coincidir con ellos Yo ahora mismo, en modo liga Rango individual no tengo Solo tengo rango como equipo Y es que además, jugar modo liga como equipo Te implica que si cambias de un solo jugador Tienes que crearte un nuevo equipo Entonces es un poco movida, ¿no? Ahora, yo creo que voy a empezar a jugar modo liga de manera individual A sacarme un rango bastante majo A ver si puedo llegar a maestro, yo solo Pero es una cosa bastante complicada Porque depende mucho de qué compañeros te toque Si toca contra un equipo organizado Pues evidentemente vas a perder Por muy bueno que seas, vas a perder Y no tienes nada que hacer, ¿no? A no ser que, vamos, que el otro equipo tampoco es que sea muy bueno Que tampoco es que sea súper organizado Bueno, voy a explicar esta situación, ¿vale? Un poquito por encima Cosa que no suelo hacer Dos contra uno Veis como consigo, estoy defendiendo Consigo matar a uno Y estamos en situación ahora mismo de uno para uno Lo mejor que podéis hacer es Si matáis a una persona Intentar esconderles Intentar hacer tiempo, ¿vale? Estáis defendiendo Y en este caso yo pensaba, ¿vale? Que como había matado a una persona en A Él se pensaría que yo estaba en A Entonces yo me vengo a B, ¿no? Cerca de B Más o menos entre medias de las dos bombas Por si acaso Y me quedo aquí esperando a que salga, ¿no? Hacerle un poquito de tiempo Y si coloca en B Pues tengo la facilidad para salir y matarle Como queda poco tiempo Y seguramente podría estar colocando Pues me asumo un poco a la bomba de B Y veo que no está Entonces seguidamente voy corriendo a la bomba de A, ¿vale? A ver si está Y casualidad, pues justo cuando giro esta esquina Le veo plantar y se va, ¿vale? Entonces en vez de ir a por él Ya que tendría que correr bastante detrás de él Ya que se habría ido corriendo Pues cojo y me la juego y hago un ninja Y me sale bastante bien Es decir, le quito la bomba sin matarle Sin que se dé cuenta Entonces es una cosa El ninja que podéis aprovechar Y hacerlo pues en estas situaciones En que veis al tío que se escapa O estáis en inferioridad numérica Y veis que no os han visto, ¿vale? Porque no tenéis que matar siempre al tío Para desactivar la bomba, ¿vale? O a los que haya vivos Podéis jugaros live Y podéis intentar desactivar la bomba Como lo he hecho yo en este caso Y si os sale bien, pues mira Yo creo que el otro día también hice un ninja Contra tres personas Es decir, había tres enemigos vivos Y de mi equipo también estábamos tres vivos No sé, me la jugué Me puse a desactivar Y desactivé, ¿no? Es una cosa que a veces puede quedar O puede parecer como muy troll O puede parecer una falta de respeto Pero qué va O sea, un ninja es pues Ganar una ronda sin más O sea, si no se dan cuenta Pues bien por ti, ¿no? Ahí veis que mala suerte Justo Coco y yo solemos estar Bastante organizados en esta parte De la derecha de B Y solemos intentar entrar los dos Más o menos a la vez Y más o menos apuntando uno a cada sitio De la casualidad que ahí justo nos pilla el tío en línea Cuando nos estábamos moviendo Así que mala suerte Y bueno, como os he dicho antes Os estoy dejando las cámaras de los compañeros Para que veáis como también se mueven Por qué zonas también podéis ir Y bueno, pues también porque Podéis pillar la gente que no entiende mucho Sobre jugar Buscar y Destruir Pues que podéis ir cogiendo Algún que otro modo, ¿vale? De moverse Fijaros que los dos más o menos Siempre están juntos Yo en Buscar y Destruir siempre lo digo Y a veces pasa que cuando mis compañeros Se separan mucho ¿Veis lo que pasa? Que estaban algo separados Y el tío se consigue hacer una doble Estaban juntos Pero no muy juntos Y estaban en mi opinión Bastante separados Entonces yo lo que siempre recomiendo Cuando estéis dos para uno Tanto defendiendo como atacando Es que estéis los dos juntos Por ejemplo, defendiendo La gente tiene mucha costumbre De irse uno a cada bomba Y esperar al otro, ¿no? Pero evidentemente En uno contra uno Todo puede pasar Y te puede ganar Entonces dos contra uno Es muy difícil de que te gane Yo siempre soy partidario De ir junto con un compañero O sea, dos personas siempre a un sitio Porque si vas tú solo Puedes llevarte a uno Pero te pueden matar Y al final Ahí me rafaguea Coco sin querer Porque había rafagueado a uno del medio Me da a mí de refilón Me deja mínimamente tocado Y consigo hacerme una doble Fijaos, la cámara de muerte no se ve Porque hay un pequeño corte de la capturadora Bueno, eso es cuando me toca así Me giro para matar Y ese no se ve por el corte de la capturadora Y bueno, ya última ronda Como veis, de nuevo Jugando con la MSMC atacando Como os he dicho antes Siempre esperar en este bando A que tiren todas las cosas Para poder pasar Veis como Coco se sitúa Muchas veces detrás de los pilares esos Para comprobar que no había nadie A saco por la escalera Ya que desde ahí se ve bastante bien Y bueno Yo aquí lanzando una convocionadora Hacía ese ventilador Para comprobar que no había nadie en la esquina Como veis también lanzo una fraja al fondo Para limpiar alguna erguera por el fondo No ha habido suerte Y pues consigo entrar, ¿no? También he hecho un vistazo por si acaso A ese spot Pues hay gente que se suele poner Y tengo la casualidad de que justo cuando me asomo Sale uno por medio Entonces, buscar destruir Aparte de Teamwork Y aparte de habilidad personal Muchas veces también es suerte Si os fijáis Muchas veces veis partidos documentados y tal Pues veréis que alguna que otra vez Ponen en la vista aérea El modo cenital ese Que pues ves toda la cámara aérea Y ves las flechitas, ¿no? Como se mueven Y muchas veces Ves cosas muy graciosas De que justo te mueves tú Se mueve el otro Es bastante gracioso, ¿no? Y muchas veces pues como os digo Buscar destruir bastante suerte Así que bueno, ahí Trigo o Bozis Como queráis llamarlo Consigue acabar con el último Que la había dejado tocado Coco Si no me equivoco Había colocado la bomba Y la había dejado tocado Así que bueno, chavales Sin más Espero que os haya gustado este gameplay Como os digo Intentaré que el próximo sea en live, ¿vale? A ver si puedo coger el gameplay del club Y sin más, un saludo Espero que os haya gustado este gameplay Si os haya gustado como siempre Dejadme un me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!